Hay un ETF que invierte en el mercado argentino. Durante el 2023 rindió 53% en dólares y en lo que va del 2024 lleva acumulado un rendimiento del 26%. Después de la intro te cuento todo. En el vídeo de hoy vamos a analizar este ETF, vamos a ver cómo está compuesto, qué activos tiene y por supuesto te voy a mostrar cómo lo compro, que lamentablemente déjame decirte no está disponible en el mercado argentino, no lo podemos comprar a través de un broker local. Entonces en este caso el broker que voy a utilizar es Happy, que me permite invertir directamente en la bolsa de Estados Unidos de forma fácil, económica, porque con 5 dólares como mínimo puedo hacer una inversión y también seguro, que eso ya lo vimos en el vídeo anterior donde te mostré algunas funciones de Happy y cómo también deposité pesos. Todo eso lo tenés en la etiqueta de acá arriba. En esta ocasión voy a fondear Happy con criptomonedas, una función que pocos brokers ofrecen así que me pareció interesante compartirla con ustedes y ver qué tal resulta mi experiencia. Así que voy a transferir criptos, vamos a ver qué moneda es la más conveniente, luego cambiamos esas monedas por dólares y una vez que tenemos los billetes ahí sí invertimos en este ETF. Vayamos a la pantalla y vemos todo en detalle. Acá estoy dentro de mi cuenta, específicamente en la sección de portafolio y como estás viendo tengo los activos que compré en el vídeo pasado, Tevil, Lit y Pfizer. Como te dije, si no lo viste te invito a verlo, donde ahí repasamos un montón de cosas de este broker. Ahora me voy a ir a la sección de transferencias que tengo en la parte superior y acá voy a la opción que dice transferir criptomonedas. Pongo depósitos y estas son las criptomonedas que tenemos disponibles por el momento. Bitcoin, Litecoin, BCH, Shiba, USDC y Ethereum. Por una cuestión de costos en las transferencias de las criptomonedas, no por culpa del broker sino porque cada criptomoneda tiene una red de transferencia que tiene un costo, tiene un fee que es ajeno al broker. Bueno, hay algunas criptomonedas que salen más costosas transferirlas que otras. Por ejemplo, Bitcoin o Ethereum es más costoso la transferencia que transferir BCH o Litecoin. Entonces, en el caso de que nosotros hagamos transferencias chiquitas, por ejemplo, menos de 100 dólares a HAPI, lo más probable es que nos sea conveniente transferir a través de BCH o Litecoin, ya que nos van a salir centavos de dólares y además otro pro que tiene es que las transferencias se acreditan en cuestión de minutos. En cambio, con Bitcoin o con Ethereum pueden demorar más las transferencias y además ser más costosas. Pero bueno, también nosotros tenemos que evaluar qué monto tenemos para transferir, ¿no? Porque yo en mi caso voy a transferir 100 dólares, capaz en tu caso tenés, no sé, mil dólares o un poco más y capaz vos decís, tengo mil dólares en Ethereum y los tengo que vender para comprar BCH y recién ahí transferir, capaz en ese proceso de conversión terminás gastando lo mismo que transfiriendo Ethereum directamente. Entonces ahí vos tenés que ir evaluando qué te conviene más en base a tu capital y también al tiempo que quieras esperar. En mi caso voy a transferir BCH y lo voy a hacer a través de Bybit. Vos podés utilizar el exchange que tengas. Vayamos a la pantalla. Bueno, dije que iba a transferir a través de Bitcoin Cash, pero me arrepentí. Voy a hacerlo a través de Litecoin, ya que la comisión me queda más barata. Voy a gastar más o menos unos 10 centavos de dólar, mientras que en Bitcoin Cash unos 50 centavos. Y bueno, luego en Bitcoin tradicional no vale la pena, por lo menos por el monto que voy a transferir yo, porque voy a estar pagando 8 dólares contra una transferencia de 100 y en USDC y Ethereum más o menos entre 5 y 6 dólares. Obviamente esto es al día de hoy. Vos tenés que tener en cuenta que en redes como Ethereum o Bitcoin la comisión va variando en base a la demanda que hay sobre las transferencias. Entonces puede ser que en algún momento estén más caras o más baratas. Igualmente siempre para montos chicos sigue siendo más económico Litecoin o Bitcoin Cash. Shiba yo no la elegiría porque es una criptomoneda muy volátil para transferir. Bueno, vamos a ver los datos para transferir Litecoin. Acá me aparece la dirección de depósito que tengo que copiar y luego pegarla en mi exchange para poder transferir. O puedo directamente escanear el QR. Acá nos aclara los mínimos que reciben y los máximos. Serían un centavo de dólar como mínimo y 10 mil dólares como máximo. Otro detalle importante tener en cuenta es transferir a través de la misma red. No transferir a través de otra red porque si no podemos perder nuestra criptomoneda. Entonces yo voy a transferir Litecoin a través de la red de Litecoin. Bien, pasamos a la pantalla de Miselu que les voy a mostrar el proceso de retiro. Yo ya tengo 100 dólares que compré en Litecoin. Exactamente 100 para ver cuánto me queda después final. Actualmente tengo 1,188 Litecoin. Le voy a dar a retirar. Voy a seleccionar Litecoin y ahora voy a escanear el código para que se me copie la dirección. Perfecto. La red como ven ahí ya me sale automáticamente que dice Litecoin. Por las dudas no cambiarla. Voy a ponerle a máximo y por debajo me dice la tarifa de retiro que es 0,001 Litecoin y me estarían llegando 1,187 en vez de 1,188. Le voy a dar en retirar. Bueno, acá me pide los códigos de verificación. Procedo con todo esto y vamos a ver cuánto tarda en acreditarse. Bien, llegaron las criptos. Demoraron exactamente 25 minutos. No me parece un mal tiempo teniendo en cuenta que las transferencias internacionales demoran horas, incluso días. Así que me parece un tiempo dentro de todo razonable. Obviamente dentro de lo que sería el tiempo de transferencia a cripto podría haber sido más rápido, quizás en 10 minutos. Pero bueno, considerando que es el primer depósito también me parece válido el tiempo. Así que bueno, ahora procedemos a vender los Litecoin que los tengo acá. Como estás viendo tengo casi 100 dólares. Hay que tener en cuenta que es una criptomoneda que fluctúa, ¿no? Entonces cuando transferimos también no solamente pagamos la comisión, sino que tenemos el riesgo que desde que en el medio baje un poquito la cripto. También puede subir y si sube, bueno, vamos a compensar un poco las comisiones. Bueno, voy a darle clic y procedemos a la venta. Acá me aparece el panel. Voy a poner vender. Debajo voy a tildar en vender todo. Acá me dice cuánto voy a recibir. 98,98 y tengo casi un dólar de comisión. Perfecto. Le voy a dar en continuar. Listo. Vendidas. Vuelvo nuevamente a mi portafolio. Acá tengo disponible los dólares. 114.99 de la venta más 15 que yo tenía en la plataforma. Y vamos a proceder a comprar el ETF. Para eso me voy a ir acá en la parte del buscador y voy a escribir ARGT, que es el nombre de este ETF. Ahí me figura. Vamos a abrirlo. Este ETF es de la marca o gestora de fondos Global X. Y como ven, acá claramente nos dice Argentina ETF. Está enfocado en el mercado argentino. Acá tenemos un gráfico donde podemos ver la variación del día, de la última semana, del último mes, los tres meses o del último año. Como están viendo, si miramos un año para atrás, en total subió un 59% en dólares. Si miramos solamente el 2023, subió 53% en dólares. Si miramos en lo que viene subiendo en el último año, en el último 2024, estamos hablando de más o menos un 27, 26% en dólares. Por debajo podemos ver el precio máximo de las últimas 52 semanas, 65,82. Podemos ver también el mínimo y los dividendos que fue pagando. Sí, es un ETF que también paga dividendos. Perfecto, ¿vamos a comprarlo? No, claro que no. El primer paso es informarnos y es también lo que vos siempre deberías hacer. Más allá de que te guste capaz de invertir en el mercado argentino, el primer paso es tener un poco más de conocimiento de cómo está compuesto este fondo. Y en base a eso, cuando ya tenemos información, ahí sí tomamos una decisión informada. Pasamos a la página oficial de Global X, donde podemos encontrar la descripción de este fondo y de todos los otros ETF que también estén administrados por esta gestora. Debajo tenemos un mapita que nos muestra de la Argentina, dándonos a entender que la exposición está dirigida ahí. Igualmente, déjenme decirles que tienen algunos que otros activos de otros países de la región, como por ejemplo Chile, pero principalmente está enfocado en Argentina. Debajo vamos a ver la comisión de administración anual del fondo, 0,59%. Es baja, sí, menos del 1%, pero hay otros ETFs que tienen comisiones mucho más bajas, 0,10, 0,15 o incluso menos. Pero generalmente esos ETFs son de gran capitalización de mercado, tienen más de mil millones de administración. En cambio, acá la capitalización de mercado es 350 millones de dólares. Entonces, considerando que es un ETF chico, no me parecen mal las comisiones. A la derecha podemos ver la cantidad de acciones en circulación, 5 millones 500 mil, es decir, la cantidad de ETFs en circulación y también la cantidad de activos que componen este fondo, que son 25 acciones. Vayamos a debajo que vamos a ver la composición. Por acá también lo que podemos ver es el rendimiento del último año, de los últimos tres años y también el acumulado, pero igualmente esto no refleja el rendimiento que está teniendo actualmente porque esto está tomado como cierre a 30 de abril. Y bueno, ya estamos a fines de mayo. En cambio, debajo tenemos, sí, actualizadas las principales participaciones al 30 de mayo del 2024. Bueno, en realidad todas las participaciones podemos ver acá. El 17%, donde está el porcentaje más importante es en mercado libre. Luego le sigue Galicia, tenemos a YPF, Banco Macro, Transportadora de Gas del Sur, tenemos a Pampa Energía, tenemos a Cencosud, a Central Puerto, Arcos Dorados, Despegar, a Decoagro. Bueno, seguramente les deben sonar un montón de estas empresas si es que están invirtiendo en el mercado argentino. Después también tenemos a Supervil, tenemos a Loma Negra, tenemos a Irsa, a Cresud, a Bióxeres. Vayamos un poquito más debajo. Acá podemos ver cómo está distribuido por sector o por industria, qué porcentaje representa en cada industria o en cada sector. Y por debajo tenemos algunos indicadores más, como por ejemplo el beta. El beta actualmente de este ETF es 1,24. Esto quiere decir que es más volátil que el promedio del mercado. ¿Contra qué se compara esto? Contra el S&P 500. Si fuera 1, quiere decir que tiene misma volatilidad que el S&P 500. Si fuera menor a 1, quiere decir que es menos volátil. Y si es mayor a 1, quiere decir que es más volátil. ¿Eso qué refleja? Que bueno, podría ser considerado un activo más riesgoso. ¿Por qué? Porque vas a tener más fluctuaciones en tu cartera si tiene mayor volatilidad. Por acá tenemos el PER o lo que sería considerado precio-beneficio. La verdad que es un PER dentro de todo bajo, del 2023 y el del 2024. Si lo comparamos con el mercado internacional, que hay muchos activos que tienen PER de más de 20, considero que el PER argentino está en un valor razonable. Así que eso también es un indicador para tener en cuenta. Perfecto. Con esta info ahora podemos decidir si nos parece válido o no el ETF, si la composición que tiene nos interesa o no. Tampoco es obligación invertir, ¿no? En mi caso yo considero que el mercado argentino todavía tiene recorrido al alza. Así que mi decisión va a ser comprar un ETF de estos y te voy a mostrar cómo lo hago. Pasemos nuevamente al Broker Happy. Bien, ahora sí, voy a hacer la compra del ETF. Esto es lo que está costando hoy. A la derecha tengo el panel para cargar mi orden. Puedo cargar una orden en cantidad de acciones o, tildando acá en los tres puntitos, puedo cargar una orden en dólares. Por default me pone 100 dólares, pero el mínimo que puedo comprar son 5 dólares. Tengamos en cuenta que, obviamente, en este caso, si pongo 5 voy a estar comprando una porción de la acción. No voy a estar comprando un ETF completo. Entonces, lo que hay que evaluar es lo siguiente. ¿Ven acá lo que dice costo de cierre? 15 centavos. Bueno, si yo no compro una acción completa, voy a seguir pagando este coste de cierre de 15. En cambio, si yo pongo comprar en acciones y pongo una acción entera, el costo de cierre baja a 10 centavos. Son 5 centavos que podrían hacer la diferencia. ¿Para qué pagarlos si capaz nosotros llegamos a comprar una acción completa? Bueno, no paguemos esos 5 centavos de más. Otra cuestión a tener en cuenta es que, si nosotros vamos acá, podemos poner una orden límite. Es decir, acá como yo estoy ahora, estoy comprando a mercado. Se va a comprar el precio que se esté negociando en el mercado. En cambio, yo puedo poner una orden límite donde establezco el precio límite al cual quiero comprar. Por ejemplo, 63. No quiero comprar a 63 con 24, sino a 63. De esa manera, la orden va a quedar esperando a que, si alguien está dispuesto, me la vendan en ese precio o no. O quizás el precio sigue subiendo y no se me compra. También lo que podemos hacer es cargar inversiones recurrentes. Es decir, podemos seleccionar que todos los meses se nos haga una compra del ETF con el saldo que tengamos en la cuenta. Quizás este ETF no es lo más conveniente para este tipo de inversión recurrente. Pero sí, por ejemplo, el S&P 500, que contempla las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos y que suele ser estable en el largo plazo. Bueno, podría ser una opción para esta inversión recurrente. Entonces, nosotros le damos acá a semanal, por ejemplo. Y le pedimos que todos los jueves me compre en un determinado horario. Vamos a poner de 11.30 a 12.00 pm. Le damos en continuar y ahí cargamos la cantidad de acciones por operación, las repeticiones. Así que esto resulta interesante si uno quiere justamente generar una especie de ahorro a largo plazo en algún instrumento que valga la pena. Voy a volver hacia atrás. Voy a poner nuevamente compra en acciones. Yo en este caso voy a hacer una compra simple a una acción y voy a comprar a mercado. Perfecto. Le voy a dar en continuar, continuar y ahí se compró el ETF por un valor de 63.15 más el coste que fue 10 centavos. En total 63.25. Perfecto. Acá estoy nuevamente en mi portafolio. Vamos a ver la parte de activos y acá me figura el ETF Argentina con un 41% actualmente de la cartera. Atención. Como viste conmigo, este ETF viene mostrando una muy buena performance. Esto se debe a que el mercado argentino repuntó bastante en los últimos años. Y al parecer la perspectiva para los próximos es positiva. Pero no debemos olvidarnos que la Argentina es un mercado de riesgo. Por ende, al invertir en este ETF tenemos que comprender que es un activo agresivo por el riesgo que conlleva y también por la volatilidad que acarrea. Por lo tanto, tenés que plantearte bien si es un instrumento adecuado para vos o no. Y en el caso de querer incluir este activo en tu portafolio, recordá también la importancia de diversificar. No solamente entre diferentes industrias, sino también entre diferentes regiones o países para de esa manera aminorar los riesgos. Hablemos respecto a Happy. Si vas a invertir en este broker, que sea con un horizonte de mediano a largo plazo. No quieras invertir hoy y a las dos semanas o al mes retirar tu capital. O no al menos si tenés un capital muy chico, 50, 100 dólares o 200 dólares. Ya que las comisiones de entrada y de salida te van a terminar perjudicando en un capital tan chico. En el video pasado donde mostré cómo fundí Happy con RTM, también mostré los costos de retiro, por lo menos hacia la Argentina. Y ahí nos aplicaban una comisión del 1% sobre el capital que retiremos. Pero con una base mínima de 5 dólares. Es decir, si yo quiero retirar 100 dólares, no me van a cobrar 1 dólar, sino que me cobran 5 dólares. Así que tengan en cuenta eso, ¿sí? Si van a poner plata que es poquito y que van a ir acumulando en el largo plazo, bárbaro. Ahora, si van a poner 100 dólares y a la semana no van a querer salir de acá, van a salir perdiendo dinero. Por otra parte, quizás te estés preguntando si Happy es seguro, es confiable para invertir. La respuesta es sí, porque es un agente de bolsa que está registrado en Estados Unidos y por ende debe cumplir con las normas que exigen allí los organismos de control, que son la SEC y FINRA. Así que la respuesta es un broker seguro para invertir en Estados Unidos. En el caso de que te interese este broker y aún no tengas cuenta, podés abrirte una con el enlace que te dejo en la descripción. Si te abrís la cuenta desde ese link, podés ganarte hasta 500 dólares en criptomonedas con tu primer depósito. A ver, es aleatorio el premio. No es que sí o sí te vas a llevar 500 dólares. Capaz te ganás un premio de 10 dólares, otro de 5, o capaz uno de 50, capaz de 100, 200. No lo sé, pero mucha suerte si te abrís la cuenta con el enlace de la descripción. Ahora me gustaría escuchar tu opinión, Lobito. ¿Conocías Happy? ¿Te gusta? ¿Tenés alguna duda? ¿Conocías a este ETF que te acabo de compartir? ¿Ya venías invirtiendo en él? ¿O te interesa algún otro tipo de instrumento? Déjamelo en los comentarios y probablemente lo traemos en un próximo video. Nos vemos en la próxima edición del hombre de la bolsa.